Buenas noches, me presento, yo soy Andrea Camila Ramos Núñez, del cuarto sede secundaria, y el día de hoy tengo el gran agrado y el gran honor de poder entrevistar a la psicóloga Mónica Núñez Gallardo, egresada de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Bueno, ahora pasamos con las preguntas que ella nos va a resolver para poder conocer y saber más sobre esta carrera. Muy buenas noches, señora Mónica. Hola Andrea, buenas noches, te escucho. La primera pregunta sería, ¿por qué escogió la carrera de psicología? ¿Qué fue lo que la impulsó a hacer esa carrera? Bueno, recuerdo yo que en mis épocas de estudiantes, en el nivel secundario, llevábamos el curso de psicología. Tenía una profesora que, bueno, el curso nos hacía bastante didáctico y comencé a interesarme justamente por esta carrera, ¿no? Y desde ahí en adelante traté de conocer un poco más sobre el objeto de estudio de la psicología, como lo es la conducta y los procesos mentales. Eso fue lo que me motivó a mí a presentarme a la universidad postular e ingresar a esta hermosa carrera. Guau, bueno. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las ramas que existen en la psicología? La psicología es bastante amplia, ¿no? Comprende varias ramas a conocer, ¿no? Tú, egresado a la universidad, dependiendo de la universidad en que te encuentras, ¿no? Sales, digamos, como el título de psicólogo, pero luego te puedes especializar. Hay universidades que ya tienen la especialidad como tal. Encontramos acá, pues, lo que es la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología deportiva, psicología organizacional, psicología forense, ¿no? Todas ellas están destinadas justamente a trabajar lo que es la conducta de la persona en sus procesos mentales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la psicología clínica, el psicólogo se desempeña lo que es en hospitales, ¿no? Ahí trabaja todo lo que son los trastornos mentales, los problemas de personalidad. En el área de la psicología educativa, como su mismo nombre lo dice, ahí se trabaja justamente con los alumnos, se trata justamente de trabajar lo que es la conducta y cómo esta conducta o estos problemas emocionales que puedan presentar los alumnos van a interferir con su desempeño escolar. En el caso de la psicología, a ver, la psicología forense, por ejemplo, ¿no? Trabaja el psicólogo ahí con las personas que tienen problemas judiciales. El apoyo que da acá el psicólogo es justamente al juez para que el juez pueda determinar o dar solución a los problemas o a los procesos judiciales que tiene la persona. En el caso, pues, de la psicología, a ver, deportiva, bueno, su nombre mismo no lo dice, ¿no? Está aplicado a lo que es el deporte y también tenemos ahora último también se está viendo, se está trabajando bastante y se está ampliando los conocimientos en lo que es la psicología política. Con toda la información que nos ha brindado, podemos ver que la psicología es una carrera muy amplia y tiene varias ramas, pero quisiéramos saber en cuál de todas estas se especializa usted. Así que bien, yo, por ejemplo, demente he pensado desde que salí de la universidad en lo que es el área educativa. En el área educativa actualmente estoy trabajando con niños y adolescentes con discapacidad, ¿no? Niños o adolescentes con síndrome de Down, con autismo, discapacidad intelectual. ¿Y cuál considera usted que ha sido la experiencia más bonita que ha tenido a medida de este tiempo que ha venido ejerciendo su carrera? La experiencia más bonita que te podría comentar es de sentir la satisfacción justamente de poder apoyar, de poder ayudar, colaborar con las personas que presentan ciertas dificultades, que presentan ciertos problemas, ¿no? Ayudarles a, digamos, a darse una mirada interna y conocer cuáles son, digamos, sus habilidades, su potencial, sus deficiencias, para que en base a ello puedan enrumbar su vida, ¿no? Para bien de ellos mismos, para el bienestar de su familia y sobre todo, ¿no? Para que ellos sean personas productivas y se sientan bien consigo mismo dentro de lo que en la sociedad. Por último, esta es una pregunta muy importante y sería, ¿cuál consideras que es el pilar más importante para llegar a ser un buen psicólogo? Pienso que son bastantes características personales que también debería tener el psicólogo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está la vocación de servicio. Entre lo que es la vocación de servicio es porque nosotros, como especialistas en lo que es la conducta y la persona, debemos saber brindar un trato amable, la calidez necesaria que la persona sienta para poder justamente entablar la confianza, para poder comunicar lo que siente y sobre todo un trato de respeto. Otra característica que también podríamos señalar acá es la actitud de escucha. Nosotros los psicólogos estamos preparados y también tenemos esa capacidad para poder escuchar, sin criticar y sin juzgar a la persona, para que la persona pueda encontrar en su mundo interno las posibles soluciones a los problemas que se presenta. Otra característica que también podemos ver del psicólogo está lo que es la empatía. La empatía es un aspecto bastante trabajado, tú lo conoces muy bien también, ¿no? Y que obviamente se dice ponerse un zapato en el otro. Esto quiere decir justamente saber reconocer y entender lo que siente la persona. Otro aspecto también importante que también es la capacidad de juicio, criterio, sentido común, capacidad de análisis, ¿no? Entonces, estas son cualidades necesarias, pienso yo, que debe tener el psicólogo, junto con una preparación académica a lo largo de los cinco o seis años de estudio que también tiene el psicólogo, acompañado también de estudios posteriores, ¿no? Las que sean, pues, una maestría o un doctorado. Bueno, gracias por esta entrevista. Toda la información que usted nos ha podido brindar a través de todas las preguntas que le hemos hecho nos han servido de mucho para poder conocer más acerca de esta carrera. Es una muy bonita carrera. Si te animas a ser mi colega, entonces bienvenido sea al campo laboral del psicólogo. En todas las ramas que me has contado, creo que más a mí me ha interesado la rama de la psicología educativa. Porque como has contado tu experiencia y cómo has ido con esta rama de la psicología, me ha parecido muy importante. Y aparte también el ayudar a otras personas, el estar cerca de las personas que necesiten de tu ayuda, creo que es algo muy satisfactorio para uno. Así es que sí, Andrea. Ajá. Entonces, bueno, espero que de aquí a unos años nos encontremos como colegas. Yo también espero lo mismo. Bueno, hasta luego, señora Mónica Núñez. Gracias por su tiempo, por habernos permitido hacer esta entrevista. Y ya, bueno, espero poder seguir en contacto con usted para que me siga orientando a lo que es la psicología. Muy bien, Andrea. Espera hasta una próxima oportunidad. Sí. Cuídate. Cuídese también, hasta luego. Luego,